Podemos llevar cuerdas y grampones, agua, frutas secas y canelones. Podemos llevar amigos deportistas, al perro, a la abuela y un turista. Podemos llevar ropa abrigada para estar ahí arriba, ropa liviana para entrar en calor. Shampoo, enjuague y fijador, porque vamos a subir una montaña, vamos a subir. Podemos llevar la bolsa y la carpa, el iPhone, la notebook y el plasma. Podemos llevar ganas de aventura, también pasta frola. El batifacturas podemos llevar, una mochila donde guardar todo, una linterna para la oscuridad. Me dejé las pilas en la ciudad, porque vamos a subir una montaña, vamos a subir. También una bolsa y el aislante. Es mejor tener un par de mudas y papel higiénico por las dudas. Podemos llevar unos borcegos, un buen par de botas. No hace falta que lleven la sombrilla, la malla ni hojotas. Podemos llevar gente con ganas de hacer caminatas, aunque en la carpa se ponga difícil. Que olor a pata podemos llevar un botiquín, por si alguien se lastima, porque no es lo mismo que ir hasta la esquina. Me olvidé mi sándwich en la cocina. Porque vamos a subir una montaña, vamos a subir. Vamos hasta Laguna Esmeralda Música Y podés llevar sobre tu espalda Música Cualquier cosa que a vos se te ocurra Música Pero hay que traer de vuelta toda la basura Música Gracias.